Vamos a dar paso a continuación. Otro grupo de voces, suficientemente consagradas, yo poco puedo decir de la Coral de la Escuela Municipal de Música, dirigida desde su comienzo por Marías Osperes, y que no va a hacer un recital, pero yo creo que también variado y atractivo, que sin duda no va a satisfacer. Va a interpretar Danna Elbricias, La Enhorabuena, Fuentecilla que Correz, Son Chapín, que es una canción popular guatemalteca, El Tamborilero, Hacia Belén, Pamburrico, Gloria, y para terminar van a interpretar conjuntamente con el toro infantil de la Escuela Municipal de Música, la canción Adeste Fideles, acompañados además, con el violín por María Ángeles Pérez, y con Pablo Mayordomo, y con la flota Travesera, acompañados por Isabel Areces. Así que les ruego otro fuerte aplauso para recibir a este gran grupo de mujeres, que hoy en la Escuela, en la Coral de la Escuela, y en la Iglesia. ¡Gracias! 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 Paroles se adoran, o paroles de cristal, ya se adoran, ya se prechen, ya llegó la Navidad. Ya llegó la noche buena, ya llegó la Navidad. Y alegría y contento, ahí en lo que está pasó, ya nos ha comenzado, tampoco a los dos de cristal. Pero Dios se adoran, ya se prechen, ya llegó la Navidad, Navidad. Ya llegó la noche buena, ya llegó la Navidad La alegría que condena, hay en la fiesta pascual Ya los árboles ya donan, como vallan, las de distal Ya se afectan los tres reyes, ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad, ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad, ya llegó la Navidad La Navidad, ya llegó la Navidad La Navidad, ya llegó la Navidad Y no poseo más que un viejo tambor La Navidad, ya llegó la Navidad, ya llegó la Navidad La Navidad, ya llegó la Navidad La Navidad, ya llegó la Navidad . 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 Amén. 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 El Salvador de todos los hombres ha nacido en un portal. Gloria en la tierra al hombre. 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 Gracias. 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 Gracias.